Nos ocupamos ahora de la situación en Venezuela, luego de los comicios del pasado domingo, la oposición venezolana está denunciando fraude, en tanto la empresa encargada del recuento de votos advirtió que hubo manipulación. Por el municipio Maracaibo, Fidel Alejandro Madroñero González. Los constituyentes resultaron electos el pasado 30 de julio y este 3 de agosto, se conformará la asamblea. Formada por 537 constituyentes, 173 de ellos, miembros sectoriales y 364 territoriales, ya recibieron los certificados correspondientes. Todos los integrantes tendrán la tarea de elaborar una nueva constitución y el cuerpo detentará amplias atribuciones que pueden llegar a incursionar en política económica, nuevos marcos jurídicos y otras políticas de Estado. Así lo explican los propios constituyentes cuando afirman que la tarea es inmensa y que tienen que recuperar la gobernanza. Agregan que también intentarán hacer justicia buscando la paz, como aseguró la constituyente electa María Alejandra Díaz. La asamblea se iba a instalar en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero la ceremonia se postergó 24 horas. El presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jawa, convocó a una marcha para este jueves para acompañar a los candidatos electos. También marchará a la opositora mesa de la Unidad Democrática para protestar una vez más contra la constituyente, a la que consideran fraudulenta. Precisamente por eso los legisladores presentarán una denuncia penal, a raíz de las declaraciones del director de la empresa Smartmatic, la responsable del sistema de votación en Venezuela. Antonio Mujica denunció manipulación durante la votación del pasado 30 de julio. Incluso en momentos de profundo conflicto político, hemos tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados han sido completamente exactos. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, respondió duramente la acusación y aseguró que existe la intención de deslegitimar la elección. Es una aseveración irresponsable, con base en estimaciones sin fundamento en la data que maneja exclusivamente el poder electoral. Pero más grave aún, la empresa Smartmatic participó en todas las auditorías, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. Este miércoles, la Unión Europea se sumó al grupo de naciones que no reconocen la Asamblea Constituyente. La jefa de la diplomacia de ese bloque, Federica Mogherini, le pidió además al presidente Maduro que rectifique y suspenda la puesta en marcha del nuevo órgano y no se descartaron sanciones.